Saca, 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 49... 49. 49 y chocolate por la noticia, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, lo que conocimos esta semana es la nulidad de una causa penal que a juzgar por lo que decían los propios investigadores entendían que era un caso de corrupción que podía ser un tema sin precedentes, que se destapó una olla de algo que todo el mundo sospechaba que pasaba en la legislatura bonaerense, pero que por primera vez se encontraba a alguien con las manos en la masa. ¿De qué estamos hablando? Ahí vemos las tarjetas. Este hombre, apodado Chocolate, Rigau, lo encontraron en un cajero automático con 49 tarjetas de débito encima, además de más de 1.200.000 pesos. ¿Cómo empieza este caso? Y es interesante porque eso va a ser un dato clave para entender después lo que pasa esta semana y qué entidad tiene este fallo. Esto empieza porque él estaba muy cerca de la legislatura bonaerense haciendo estas extracciones, demoraba, 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 la gente que estaba afuera en la cola, dijo, acá hay alguna historia rara. Te toca, pará, te toca uno con 49 tarjetas, ¿no? Sí, tiene que tener un rato. Con dos cheques y vos ya estás enojado. Imagínate, estás ahí, 49, digo, se entiende a la gente en este caso. Bueno, la gente, lo que hizo, al menos uno de los hombres que estaba ahí, es acercarse a alguien de una suerte de guardia urbana de la Municipalidad de La Plata, a decir, ahí hay algo irregular, está pasando adentro de este cajero. No me imagino en qué términos lo habrá dicho contra este caballero, ¿no? Entonces, se acerca, esto es lo que surge de la causa, ¿no? Se acercan estas dos personas de la guardia y ven que efectivamente estaba pasando algo muy raro porque entra una tarjeta, otra y otra, entonces llaman a la policía. Llega la policía, ingresan, seguía todavía este hombre usando todas sus tarjetas y le preguntan qué es lo que estaba haciendo. Le piden que se identifique, él se niega a hacerlo, entonces la policía lo requisa y le saca las tarjetas. Toma las tarjetas y se lo lleva detenido a la comisaría. Desde ese momento, este hombre, de quien estamos hablando, es un puntero peronista que trabajaba, al menos figuraba como trabajando como electricista en la legislatura bonaerense. En el fondo, ¿qué es lo que se cree que está pasando? ¿Cuál sería esta maniobra? Bueno, la maniobra sería que les ofrecen a cantidad de personas figurar como empleados de la legislatura bonaerense, son ñoquis, o sea, por lo menos es gente que no hace realmente el trabajo para el que fue contratado. Ese dinero tampoco lo perciben, o al menos no lo perciben en la totalidad, y el dinero va a alimentar las cajas negras de la política. Por eso la tarjeta, que es intransferible, las tiene otra persona que no son la gente que figura como los propietarios. Y aquí hay algo interesante. En la causa penal, la causa penal estaba avanzando bastante rápido, habían sido citados a declarar varias de las personas cuyos nombres aparecen en esas tarjetas. La gran mayoría dice, no, yo le di la tarjeta y le pedí que me hicieran el trámite. Pero hay un testigo, y esto es importante, lo publicamos hoy en La Nación, hay un testigo que dice, no, lo que pasó fue lo siguiente, a mí en enero me llaman, me contactan, para ofrecerme ser asesor de un legislador. Yo digo, ¿qué si me mandan la tarjeta de débito a mi casa? Pero después me dicen, no, al final el contrato se cayó. Tu contrato se cayó, tenés que devolver la tarjeta. Esto es lo que declara el hombre. Entonces él va a devolver la tarjeta. O sea, él está ratificando que efectivamente el contrato no era real, porque esa es una de las tarjetas de las que se seguía cobrando su sueldo. Pero tal vez más curioso de todo esto es que le preguntan, ah, sí, ¿y para quién iba a ser asesor usted, señor? ¿Y para quién eran? No recuerdo. Ah, ¿y quién lo contactó para ofrecerle esto? No recuerdo. ¿Y quién le pidió que devolviera la tarjeta? No, no, no lo sé, no lo puedo precisar. ¿Me da lo que dice? Memoria muy corta tenía. Bueno, está bien. Pero en definitiva, lo que aporta la causa, este testimonio, que además se une a esto, ¿no? Encontrado con 49 tarjetas encima, es que ratifica que ese hombre no dice, no, esta tarjeta era mía, ¿no? Cosa que ya a esta altura parece bastante evidente. Pero cierro ya con esto. ¿Qué pasó esta semana? La causa se cerró. ¿Por qué se cerró la causa? De una forma muy irregular, a través de un habeas corpus presentado por la defensa de Riau. O sea, hay mecanismos ordinarios para revisar una prisión preventiva. En este caso, él lo que dice es va directo con un habeas corpus, siendo mal privado de mi libertad. Y los camaristas que reciben el caso dicen, no solamente tiene que quedar en libertad, sino que toda la causa se cae. ¿Por qué? Porque la policía que fue y lo requisó, no tenía elementos suficientes para sospechar de él. No solo eso, sino que le devolvieron. Sí, ordenaron la devolución. No sé si ya, al viernes no lo había ido a buscar, pero ordenaron además la devolución del millón y pico de pesos y de las tarjetas. Ah, y vamos a conectar con Cecilia Goyeneche. Cecilia es exfiscal de Entre Ríos. Tuvo una causa muy, muy similar. Cecilia, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ahí Paz nos hacía un relato de algo que terminó con un final feliz para básicamente el señor de las tarjetas, pero no para la justicia. Vos tuviste un caso muy similar. Sí, sí, en Entre Ríos hace cinco años, el 20 de septiembre de 2018, se empezó de una manera idéntica una causa que está todavía trabada, pero ya remitida a juicio, esperando que se defina una cuestión de competencia, porque pasó algo muy similar. Había gente que estaba sacando en varios días consecutivos dinero en un cajero y un policía que estaba en ese cajero automático controlando, avisó a su jefe, lo siguieron y, bueno, se descubrió a través de un allanamiento que se hizo en la casa de estas personas que hacía más de diez años que estaban en esa tarea, de gestionar a un grupo de personas que eran contratados ficticios de la legislatura y con esa gestión que ellos hacían, cobraban en la primera etapa cheques y después al final ya con tarjetas de débito, cobraban esos sueldos y lejos de ir a estas personas los sueldos, se hacía como una especie de pasamano que, bueno, lo que se pudo determinar en ese momento es que llegaban a manos del cuñado del exgobernador Uribarri, este era el último que se determinó que recibía el dinero. Cecilia, en lugar de recibir un premio por tu investigación, fuiste destituida. Bueno, ese es el único resultado que tuvo esta causa hasta el momento, es mi destitución, hace un año y pico estoy, desde mayo del año pasado estoy destituida en mi cargo luego de un jury de juiciamiento que me hicieron pero bueno, esperando que esa destitución se revierta porque todavía tengo recursos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la espera de una resolución. Cecilia, la voy a sumar a Paz Rodríguez Niel con una pregunta para vos. Claro. Hola Cecilia, ¿cómo estás? A juzgar por tu experiencia, ¿crees que esta causa, la de la legislatura bonaerense puede reabrirse y puede avanzar? Porque hay una cosa interesante en lo que vos planteabas de hasta dónde llega. Acá parece haberse cortado cuando empezaba a caminar la causa para llegar hasta más arriba, ¿no? Claro, evidentemente esta persona que fue detenida es el último eslabón de una cadena, es decir, es obvio que quien mandan a sacar la plata del cajero no es la persona más importante de ese grupo. La causa de Entre Ríos está caratulada como asociación ilícita y peculado, que es la sustracción de dinero público. Yo creo que esa causa, que esta decisión de asular la causa, que me parece realmente un despropósito absoluto, jurídicamente indefendible, se tiene que rever. Los tribunales superiores no van a poder sostenerlo porque, como vos decías, Paz, el habeas corpus es una acción excepcional que se hace para proteger la libertad. Esta causa tiene un juez que es el que controla la actividad de los policías y de la fiscal que estaba llevándola adelante. Ese juez es el único que puede en todo caso disponer la nulidad o si se recurre a la decisión de ese juez, los camaristas que lo revisan. Pero no a través de un habeas corpus que no tiene ese objeto. El habeas corpus solamente se puede decir, libero a Rigó o no lo libero. Claro, y además, perdón Cecilia, pero para aportar a lo que vos decís, el juez en cuestión es el juez que ya había convalidado la detención. Entonces, evidentemente, hay una intención de saltearlo yendo a la cámara. Es como que se metieron, sustrajeron una causa con un objetivo que naturalmente es de mala fe para lograr la nulidad que, digamos, aun cuando esto se revise, si el fiscal lo recurre, como han dicho que va a recurrir, lo que han ganado es bastante tiempo. Muchísimas gracias, Cecilia, por esta charla. La verdad que es súper interesante y espero que tu causa, la tuya también tenga justicia porque eso es fundamental para todos nosotros. Un beso grande. Muchas gracias, muchas gracias. Que tengan una buena noche. Diego, lo que sí tuvo justicia fue la causa de cuadernos. Hubo una noticia que realmente es importante...